Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Alejandra Andrino, ginecóloga y obstetra, y hoy les quiero hablar sobre este dispositivo que me encanta, que es la copa menstrual. Si todavía no están suscritas al canal, las invito a que de una vez se suscriban aquí para que les avise cada vez que suba un video. Entonces, ¿qué es la copa menstrual? Siempre tienen duda, realmente la copa menstrual es un dispositivo de higiene femenina que sustituye a las toallitas o a los tampones. A mí me encanta, están hechas de silicón de grado médico que, en este caso, pues yo utilizo de esta marca, que es la Bibicop. Yo la recomiendo, pues ya llevo usándola un poco más de un año, y entre otras marcas. Más adelante les hablaré de qué marcas y qué deben tener las copas que ustedes consideran para comprar. Entonces, este dispositivo va adentro de la vagina para poder recolectar. Acá, la menstruación prácticamente sería como un tampón, ¿verdad? Va aquí adentro, recolecta. Se recomienda que no se deje más de 12 horas, sin embargo, he visto casos de mujeres que lo dejan más tiempo y pues que no les pasa nada. Sin embargo, la recomendación sí es hacerlo cada de 8 a 12 horas. Sin embargo, algunas mujeres, como yo, necesito a veces cambiarla, depende de la talla que utilizo, porque tengo, como se dan cuenta, una S y una L. La S la tengo que vaciar un poco más seguido, eso ustedes lo van a ir determinando según cómo sea su cuerpo. Y, por ejemplo, si fuera la L, perfectamente la puedo vaciar cada 8 a 12 horas. Lo bueno de las copas es que menciona cuántos ML tenemos, entonces así sabemos, como les he dicho en otros videos, que lo normal es no tener un periodo menstrual más abundante de 80 ML en total. Entonces, si lo vemos así, sería 4 de 20 ML, ¿verdad? ¿Qué tan incómodo es utilizarla? Para nada de incómodo. La verdad es que a veces uno ni se recuerda que la tiene puesta. He sabido de casos, he visto casos que se les olvida que la tienen puesta. Incluso yo a veces no recuerdo si la tengo o no colocada y debo verificar. Entonces, sí nos puede llegar a pasar. Sin embargo, con lo del tiempo, que son hasta 12 horas. ¿Por qué debe ser hasta 12 horas? Hay mayor riesgo de padecer del síndrome de choque tóxico si la tenemos durante más tiempo. En general, esta no es que nos provoque alguna infección. Sin embargo, puede ser más fácil que el astafilococo aureus, que es la bacteria que produce este síndrome potencialmente mortal. Pasa usualmente un poco más con los tampones. Sin embargo, ya les voy a hablar en otro video sobre unos estudios que he estado leyendo al respecto entre tampones y la copita menstrual. La copa la debemos vaciar y cuando la vaciamos, la recomendación sería lavarla entre cada usada. Sin embargo, ahora la recomendación que les traigo es, lo ideal sería que tuviéramos dos copitas. Ahora, doctora, ¿por qué ahora tengo que tener dos copitas? Es por este estudio que les estaba mencionando, donde se encontró in vitro. Esto significa que no es que ya haya más riesgos en las mujeres. Yo llevo usando la copa ya bastante tiempo. Conozco gente que lleva usándola años de años y pues no les ha pasado nada gracias a dos usándola como se venía usando. Sin embargo, la Sociedad Americana de Microbiología recomienda que se esterilicen entre cada lavado. Entonces, tenemos dos opciones. Sería tener dos copas y a la hora de quitarnos una, esterilizarla y colocarnos la otra que esté recién esterilizada. O que nos quedemos sin copa prácticamente durante este tiempo, en lo que se llega a esterilizar y se enfría un poquito la copa para poderla volver a colocar. Porque estos estudios que ellos han realizado, se ha visto que puede llegar a haber el estafilococo aureos en la copa hasta 8 horas después de sacarla de la vagina. Entonces, no es tan alto el porcentaje, sin embargo, es lo que ellos recomiendan y no usarla más de unas 6 a 8 horas. Igual, yo la verdad es que nunca la dejo casi más de 12 horas, excepto los días, bueno, más de 6 a 8 horas, excepto los días donde ya estoy terminando la menstruación. Porque ya de verdad que van a ver que apenas y lo llena uno. Es la nueva recomendación que les estoy trayendo por estos estudios que he estado leyendo últimamente. Entonces, yo lo he usado ya muchísimo tiempo vaciándola cada 12 horas y pues gracias a Dios no me ha pasado nada. Y la verdad no creo que pase nada. Pero no estaría de más si pueden hacerlo, tener sus dos copitas e irlas lavando. Una de las dudas más frecuentes es, si no he tenido relaciones sexuales, ¿puedo utilizar la copa? Definitivamente, uno puede utilizar la copa si quiere. Lo único es que probablemente te vaya a molestar usarla si nunca has introducido nada dentro de tu cuerpo. Lo de la virginia es otro tema que no lo vamos a tocar en este video. Sin embargo, a la hora de introducir la copa dentro de la vagina, si nunca han introducido nada, puede ser que rasguemos el imen y pues que se sangren un poquito o tengan molestias. Tal vez no considero que sea la mejor opción, pero si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Si no han tenido relaciones y quieren ser como más eco-friendly, porque por eso comencé yo a usar la copa, tendría que ser tal vez unas toallas ecológicas les funcionaría bien. Es el que mejor les podría decir. O pues definitivamente también podrían probar con un tampón a ver cómo se van sintiendo y si lo logran les queda bien, pues ya podrían pasarse a la copa. Tips para usar la copa y cómo la de usar. Existen muchos dobleces para introducir la copa. El que yo utilizo es este. Esta forma de acá. Entonces, si se dan cuenta, el área de introducción es bastante, bastante pequeñito. Entonces se introduce acá y como se dan cuenta, esto me encanta de esta marca. Aunque la mayoría también son así. Regresan a su forma original sin ningún esfuerzo. Hay algunas copitas que he visto que son muy suavecitas y cuesta mucho que agarren su forma adentro de la vagina. La vagina es un espacio que usualmente está colapsado y toma la forma de lo que tengamos adentro. No es que sea un espacio abierto donde entra algo y no hay ningún problema, no. O sea, realmente, incluso a veces puede quedar así la copa o así, o a veces no se desdobla, ¿verdad? Entonces sí, hay que... es de pura práctica. Según estudios que he leído, mencionan que la mayoría de mujeres se tarda entre dos a cinco meses en acostumbrarse a utilizarla. Ese es el promedio, sin embargo, hay unas que desde la primera vez les va muy bien y otras que tardan más de los cinco meses. Pero ese es el promedio en el que tardan para poder acostumbrarse a usarse la copa. No molesta para nada, no se siente que uno la tiene. En el caso de las que traen estos tallitos, uno la puede cortar. Por ejemplo, yo aquí la corté, pues me molestaba, no hay ningún problema. Otra técnica para introducirla, que también a veces la uso, es hacer como una C o una U, como ustedes lo quieran ver, e introducirla acá. Les sugiero que puedan utilizar un poquito de lubricante a base de agua para poderse ayudar. Aunque usualmente la misma sangre de la menstruación, la misma menstruación nos va a ayudar para como un lubricante natural. Pero usualmente podemos usar también estos lubricantes si ustedes se sienten un poco incómodas las primeras veces. Otra forma de introducirla sería con esta forma. Acá, doblando acá e introduciendo esta parte. Esta se me hace un poquito más complicada, pero también se puede utilizar. Y como ustedes pueden ver, hay muchísimas formas para introducirla. Hay que tener mucho cuidado a la hora de introducirla, porque podría pasar que tome esta forma y ahí sí va a molestar mucho. O que se dé la vuelta y esto. Esto me hace ir al siguiente tema. ¿Se puede perder mi copa dentro de mí? Muchas tienen mucha preocupación al respecto de eso y usualmente es por lo que no quieren usarlas. Usualmente sí les llega a pasar esto, que no logran extraerla es porque no están utilizando la talla adecuada. ¿Cómo podemos saber qué talla debemos usar? Creo que voy a hacer otro video porque pues es bastante largo el tema, pero para que sepan, la copa va aquí abajo. El cervix es esta parte de acá para introducir al útero. No hay posibilidad que se logre introducir acá. No, o sea, queda acá, así que llega a un tope. La vagina normalmente mide entre 8 a 12 centímetros y esta copita medirá tal vez unos 4, entonces a veces les cuesta llegar. Muchas, no tienen como la confianza de estarse tocando, entonces no introducen bien sus deditos para poderla sacar. ¿Cómo funciona? Casi que a base de vacío, ¿verdad? Como les dije, se introduce, agarra su forma y es importante que el cervix tratemos que quede aquí, adentro. O sea, que cubra todo el cervix. Porque cuando tenemos fugas puede ser porque quedó aquí o porque la copa no quedó aquí a la par del cervix y por eso no logra recolectar toda la sangre. Si queda aquí por un lado, obviamente va a salir la sangre, o por otro lado, o si queda así medio doblada. Es importante meterle los deditos y ver que la copa quede tocando toda la vagina acá y que no quede, por ejemplo, así, ¿verdad? Entonces ahí, ahí sale por otro lado la sangre. Entonces, sí es de pura práctica, pero les prometo, cuando la comiencen a usar se van a enamorar. Bueno, no es algo para todas, les soy sincera. Sí se ha visto que a algunas mujeres no les parece la copa menstrual y está bien, cada una debería utilizar el método para la higiene menstrual que más les parezca adecuado. Si te gustan las toallitas, puedes usar toallitas. Si quieres los tampones, también los tampones. Pero yo, en este caso, pues yo utilizo la copa menstrual y estoy muy contenta utilizando la copa. ¿Cómo se quita la copa menstrual? Entonces, como está dentro de la vagina, sencillamente es de introducir un dedito y presionar acá para romper el vacío y ya poderla extraer. Es de introducir los deditos, sí. ¿Vamos a mecharnos? Sí, probablemente, pero es nuestra sangre, es nuestra menstruación. No lo tenemos que tener miedo. Bueno, ahora, nunca jalen el tallito porque lo único que van a hacer es como una ventosa. Entonces, ahí sí pueden llegar a tener un poquito de dolor. Pero, sencillamente, dedito, presionamos acá, rompe el vacío y sacamos. Espero que este video les haya ayudado muchísimo para comprender qué es la copa menstrual. Compártanla con sus amigas si les llama la atención. Y voy a seguir haciendo videos. Déjenme aquí dudas que tengan para poder hacerles más contenido. Chao.